Hola a todos, bienvenidos a Sandra Ciresal Estamos en Key West Cayo West, la ciudad más al sur de los Estados Unidos A ver, los pongo en contexto por si se perdieron el videito anterior Ciresal, ¿estás lista para ver tu sorpresa? Si, que bulla tiene, que cosa es Abra los ojos Ciresal En el video anterior me estuvieron sorprendiendo con una casa gigante, rodante pero eso no se queda ahí, me dieron también la noticia de que vamos a estar viajando del extremo sur al extremo norte de los Estados Unidos y que eso nos va a tomar casi un mes Vamos a ir de punta a punta de Estados Unidos hasta las cataratas de Inglaterra No, pobre Si, pero soy Los que sí vieron el videito anterior saben que en este video yo les prometí que les iba a hacer un tour de la casa gigante rodante pero antes de eso ay, yo les tengo que dejar algunas imágenes del viaje para acá porque es que estuvo épico nada más les digo que hay un puente que dura 7 millas Ciresal, ¿estás lista? Ponte el cinturón, que nos vemos ¡Vamos! ¡Esta es la vida que yo me merezco! ¡Complaciendo a Sin Hazard! ¿Cómo te sientes, Haroldin? Esto es una sensación increíble Es como una adrenalina Estoy tenso porque siento que se maneja muy, pero muy diferente un carro Miren como se levantó el puente Justo el puente que estaba alzado miren, lo estamos ahora atravesando ¡Ay, qué bonito se ve el mar! ¡Qué azulito! ¡Oh, my God! ¡Qué lindo! ¡Miren! Están listos para atravesar con este amatrostec un puente que dura 7 millas y estamos listos para agarrar el super puente ¡Ay, mi madre! ¡Ay! Nadie me divierte como tú Nadie mira como lo haces tú y por eso quiero perderme contigo te digo Ahora, llévame como vamos a hacer para pasar por allí ¡Ay, Dios mío! Dame, dame una sonrisa que la vida es corta báilala que pasa deprisa ¡Llegamos al campamento! ¡Ay, a ver cómo vamos a hacer para doblarlo ahí! ¡Ay! No me suban las heras suave, suave, suave ¡Chueve! ¡Ya fui! ¡Ya fui! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ay, mi madre! ¡Cuidado! ¡La esquina atrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, mi madre! ¡Los carros! ¡Ay, esto se está estrecho! ¡Ay! ¡Que no te lleve el tanque! ¡Ay, qué lindo! ¡Con el mar de atrás! ¡Ay! ¡Ahí quedó blanco! ¡Toda esa curva! ¡Eso va a estar duro para que tú lo semas! ¡Ay! ¡Que yo soy muy nerviosa! ¡No te llevo, brother! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, papá! ¡Hay que meterse ahí! ¡Carolin! ¡Dale, que tú puedes! ¡Cuidado, Titi! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No puedo cortar más, Titi! ¡Titi, sal de allá atrás! ¡Titi, sal de allá atrás! ¡Está muy grande! ¡Yo no lo quiero tan grande! ¡Qué tren! ¡Oye, ya! ¡Que te metes en el agua! ¡Ay, mi madre! Vamos a darle corriente a nuestra casita ya! ¡Vamos a ver si tenemos electricidad! Vamos a darle agua a nuestra casita A ver si tenemos agua Y ya estamos parqueados con agua y electricidad Ahora sí se viene el tour de la casa gigante rodante ¡Vámonos! Comenzamos con el área del manejo ¡Donde están los pilotos que manejan esta casa rodante gigante! ¡Miren esto! ¡Qué grande está, por dios! ¡Mira esto! ¡Mira qué grande está eso! ¡Mira! ¡Bájate de aliando! ¡No, es que aquí cabemos dos gente! ¡Mesita con sus portavasos! ¡Aquí estamos en el family room! ¡Miren qué grande! El área del comedor Con su televisor Si debiéramos encender a ver si funciona ¡F! Sí Ah, nosotros aquí hay que poner... ¿Mira? El se enciende cuando le da la gana Bueno, pero funciona, ¿eh? Oye, este comedor está grande Aquí caben 6 personas perfectamente, ¿no es verdad? Sí, 4 ¡Y nada, acá tenemos el sofá! ¡Qué comodidad! Y ustedes se preguntarán ¿Por qué está tan amplio esto? Porque los laterales se expanden ¡Qué locura! Área de la cocina Miren eso Tiene hasta un microondas ¡Grande! Oye, ese microondas está más grande que creo que tengo en la casa Miren el fogón Con 3 hornillas ¡Horno! Por favor, ¿qué les pasa? Muchos gabinetes Esto es para cortar aquí Miren, ya aquí hemos puesto cositas Encendedor, abridor de lata Esto lo voy a sacar porque esto lo voy a usar ya Después les explico Vamos a dejarlo aquí Y aquí abajo Les hemos puesto todas las cosas de PapiQ ¡Qué hambre tengo! Tengo mucha hambre Ustedes saben que yo soy una hambrienta crónica Siempre tengo hambre Y miren esto Espérate, espérate Esto está épico Adivinen qué cosa es A ver, comenten ahora mismo si saben qué cosa es esto aquí Está fácil Le voy a dar una pista, mira Esto trae hasta fregadero Por favor Y miren qué grande Por favor Oye, mira Ese cristal Es del microondas Parece que lo ponen ahí Para que cuando uno va manejando no se vaya a romper Claro Vamos a ponerlo en su lugar Perfecto Y estas cosas las podemos poner aquí abajo Porque aquí abajo también hay espacio No, aquí hay espacio en tu lado Miren, ya hemos organizado las cositas aquí Y tengo hasta una ventanita para saludar al vecino ¡Vecinos! Mira el lado, acá tenemos Donde se cuesta la jamas Así es como los cubanos la comida Jamas, jamas El refrigerador Que ahora mismo está un poco pelado Lo que es mucha agua Esto es pajarolín ¿El vinito? El vinito no lo puedo apreciar Estoy estera, esto es muy nervioso Y le he hecho a mandar, chicos Es que llevaba mucho tiempo sin viajar Y yo estaba loca, loca por viajar Ve, te estamos complaciendo bien Y en el cogelador que no puedo abrir ahora Esta maletita, ¿ustedes saben qué tiene? La carne Que vamos a hacer en el barbecue Y que ustedes van a ver Porque todo se lo vamos a compartir aquí Así que like a este video Si quieren que sigamos subiendo los demás capítulos De este viaje loco De Sur a Norte Y... Ay papá Es que esto no termina Esto no se acabó Ay Dios mío, esto es un malaco que he hecho en mi video, creo Mira, aquí hay un sofá Que yo creo que se vuelve cama Sí, es una litera Aquí tiene portavazo también ¿Tú sabes por qué? Porque tú te sientas aquí y adivinas Aquí tienes otro televisor más al frente Mira Oh, es verdad que sí Aquí Yolique Esto lo cogimos de storage Con las cosas de la producción Y... Aquí está escuchando la conversación El baño El baño extra florido Miren esto Oye, este baño está grande por favor Mira esto Mira taza Que alguien ya la usó Ay mi madre Lava manos Tenemos espacio para... Miren Ya hemos puesto las cositas que vamos a usar aquí Un papel sanitario que es RV friendly Y miren para la ducha Ya, perfecto Buenísimo caballero Tiene una ventana solar ahí Eso yo creo que es una luz No, una luz es esta Ok, deja dicho en los comentarios Si tú crees que eso es una luz o eso es una ventana Y... El cuarto master Miren la vista de este cuarto Miren que ventana más bella tiene mi cuarto ahora Aquí me podría quedar como Penélope Esperando toda la vida Con esta vista Qué lindo Y adivinen qué Adivinen Qué tengo delante de mí Es fácil Otro televisor Pero... Caballero Entonces cuantos televisores tienen las V Tres no? No Tiene un cuarto ¿Cuatro? ¿Y dónde está el que falta? Ven, ven para acá Prepárate ¿Se acuerdan que le dije que esto iba a ser V Que ahora les explico? Miren ¿Qué estás abriendo ahí? El televisor ¿Qué? Por favor ¿De verdad? Espérame Jajaja Mira, si te fijas tiene este techo Para cubrirlo del sol Y estas son las bocinas Que también sirven para poner la música de radio para afuera Es que nosotros somos muy primerizos en esto de Arvin Si alguno de ustedes haya viajado en este tipo de casas rodantes Seguramente estarán riendo nosotros Pero para nosotros todo es nuevo Abre este techo ahí Ahí Oye, esto es como tener un patio Sí, sí, sí Ya sé que adivinaron Con esto es el mantepo Ponérselo aquí A ver eso allá Para que se vea bonita Agárralo, agárralo Nos ponemos la cámara Espérate que paso, trajo las presillas Las presillas ¡Tarón! Así ha quedado nuestra mesa Estaba pensando que mañana me pueden preparar un desayuno exquisito Para que me sigan complaciendo Ay, qué presión En el próximo capítulo Vamos a estar haciendo muchas aventuras locas aquí en Cayo Hueso Y lo más importante Llegar al punto más, más al sur de los Estados Unidos Para de ahí partir Para las cataratas del Niágara Dios mío, qué clase de agua ¿Ves lo que te digo? Tremenda misión No se lo pierda No se lo pierda No se lo pierda